Muchas veces el ciudadano de pie piensa que servir al Estado y beneficiar a la población es un objetivo difícil de lograr. A diario leemos, vemos y escuchamos noticias que no muestran el lado positivo del día a día. Hoy en Los Fiscales les contaremos algunas experiencias del Ministerio Público que contribuyen desde el Estado al beneficio de todos los peruanos. Nueve experiencias desarrolladas por el Ministerio Público han sido seleccionadas como Buenas Prácticas en Gestión Pública 2013. Esta calificación, que es otorgada una vez al año por la Organización Ciudadanos al Día, premia a las instituciones públicas que desarrollan acciones innovadoras con el único objetivo de beneficiar al ciudadano. ¿Cuáles son esas experiencias? En la categoría Consulta y Participación Ciudadana, fue seleccionada, entre otros, las audiencias públicas para evaluar el nuevo Código Procesal Penal. Estos encuentros con la población se realizan desde hace dos años a fin de conocer los resultados de la aplicación de este nuevo cuerpo normativo. Más adelante en Los Fiscales podrá conocer a profundidad de qué se trata esta experiencia. En la categoría Sistema de Gestión Interna, fueron seleccionados los proyectos Mejoramiento de la Gestión de la Información de Expedientes Fiscales con una línea de producción de microformas digitales y el Sistema de Gestión de Calidad del Observatorio de Criminalidad. En ambas experiencias, se utiliza la tecnología como herramienta aliada para mejorar la labor fiscal. Los programas estratégicos Justicia Juvenil Restaurativa, Jóvenes Líderes y Fiscales Escolares y Fiscales Escolares Ambientales, junto al Registro de Feminicidio y el Observatorio de la Criminalidad, han sido seleccionados, entre otros, en la categoría Seguridad Ciudadana. Todas estas experiencias ayudan tanto en la prevención como en la persecución estratégica del delito. Este espacio televisivo completa la lista de seleccionados. Su programa Los Fiscales ha sido seleccionado dentro de las 10 mejores experiencias en buenas prácticas de gestión pública en la categoría Incidencia Pública. Esta es la oficina donde día a día un comprometido grupo humano trabaja con el único objetivo de sensibilizar a la población sobre las distintas realidades que se viven a lo largo y ancho del país. Los Fiscales es el único espacio televisivo que se produce íntegramente por una institución pública y que ha logrado ser parte de tan importante nómina. Estas, amigos televidentes, son las nueve experiencias por las cuales el Ministerio Público se siente orgulloso por haber sido considerada buenas prácticas en gestión pública. Sea cual sea el resultado, estas nueve experiencias no solo son motivo de orgullo para la institución, sino que además refuerzan el compromiso del Ministerio Público en defensa de la legalidad a favor de la población. ¡Suscríbete al canal!